A la 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 la, a la la la, a la 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 la, a la 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 la, cusi Truco tu que sabes trucos, así le dijo a su tía Se me acaba la energía, va a levantar el matruco Y un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelu Me dijo no traigas truco, no es el matruco que eres Truco tu cu tu cu y que truco tu, no es el matruco que eres Yo traigo un tumba moderno pa' truco tu, no es el matruco que eres tu Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Y lo que dice mi voz, oye sonero, se repite donde quiera Y con humildad, con mi sencillez, con mi tranquilidad, vi el mensaje aquel Yo sé que no te gustó, que yo plantara bandera Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero a lo hecho pecho, también yo tengo derecho Pero planteo bandera y ahora mi voz se escucha donde quiera También yo tengo derecho Yo hecho pecho, también yo tengo derecho Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez El astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso A Batán, a Cárcel, tuvo un regreso En una hazaña de guerra como ninguna Volver, todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Como en los tiempos de antes Yo vengo, yo me estoy echando a palante otra vez Y echo a palante otra vez Que me lío Llegaste tarde Amigo lo siento mucho Porque la rumba acabó Ya se fueron Los cantantes Se llevaron Las mujeres Y hasta con ellos se fue El que baila El guaguantó Ebelio, llegaste tarde Porque la rumba acabó Oiga, oiga Oiga, oiga Mire, compañero Ebelio Yo creo que usted se durmió Bendito Ebelio, llegaste tarde Porque la rumba acabó Evelio, llegaste tarde Amigo lo siento mucho porque la rumba acabó Amigo lo siento mucho porque la rumba acabó Nene, 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 na, na, na Adiós pero si esto no se acaba, ahora hay que empezar la rumba Tommy El quinto lo traigo yo, ya se volvió Tommy Oliver se a la rumba aquí se sentió La rumba ya se volvió Y en homenaje al chamaco le ganó La rumba ya se volvió Mambo y sencitos, reyes del quinto mayor La rumba ya se volvió Esquiparacumaki, vamos, bebo La rumba ya se volvió Tres años celebrados La rumba ya se volvió Y no es fácil Se volvió, mamá La rumba ya se volvió 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 Gracias.